Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, continuamos con biología. Continuamos con el vídeo del segundo de la Siderato. Es el segundo vídeo que vamos a hacer sobre la microbiología. En el primer habíamos visto cuál es el concepto del microorganismo y cuál era la clasificación del microorganismo. Y vamos ahora ya a comenzar el estudio de cada una de esas estructuras que forman los microorganismos. Y la primera que vamos a ver son las bacterias. ¿Cómo se clasifican o qué tipos de bacterias nos podemos encontrar? Bueno, la primera clasificación que hacemos es en arqueobacterias y eubacterias. ¿Qué son arqueobacterias? Las arqueobacterias son aquellas bacterias que viven en unas condiciones muy extremas. Se desarrollan en unas condiciones de temperatura, en unas condiciones de sal, que la mayor parte de bacterias, y por supuesto la mayor parte de microorganismos, les es imposible vivir. Así, por ejemplo, tenemos el género fibrococcus, que es capaz o que se desarrolla a una temperatura superior a los 100 grados centígrados, 104 grados centígrados. O incluso tenemos el género alobacterium, que pertenece al grupo de los seres alófilos, que crecen en condiciones de sal, concentraciones o líneas muy altas. Hemos visto, por lo tanto, fijamos, una bacteria, un género, que se desarrolla a temperatura muy alta. Son las bacterias o los seres termófilos, termófilos, mientras que después tenemos otro grupo de bacterias que crecen en condiciones de sal, por ejemplo, en condiciones de sal, que son muy altas. Son los seres que viven en medios alófilos. Bien, este sería el grupo de las arco bacterias. El segundo grupo es el grupo de las eubacterias. Aquí es donde se encuentran todo el resto de bacterias, las demás, las más típicas. Aquí tenemos, por ejemplo, las Gerichia coli. Son bacterias, organismos muy pequeños. Estamos hablando de una micra a diez micras, es un tamaño de una diez micras, para que sepamos, o para que nos hagáis una idea, una micra es diez elevado a la menos seis metros. Se encuentran adaptadas a vivir en cualquier medio, sea este terrestre o sea este acuático. Las condiciones de vida, para nada, se parecen a las condiciones de las anteriores, de las arco bacterias. Aquí, desde el punto de vista de su nutrición, desde el punto de vista de donde adquieren la materia prima para formar materia orgánica y así poder desarrollarse, veremos que hay todo tipo y condición. Hablaremos de ser, podemos encontrar dos bacterias autótrofas y podemos encontrarlas heterótipas. Autótrofas las podemos encontrar de las dos maneras, hipotosintéticas y timnosintéticas. Acordémonos que un ser autótrofo es aquel que, perdón, que es aquel que por sí mismo es capaz de formar materia orgánica, no necesita incorporarla en el exterior. O sea, no necesita valerse de alguien para poder formar esa materia orgánica. Ahora, dependiendo de la herramienta que utilicen para formar esa materia orgánica, hablaremos de seres autótrofos fotosintéticos o bacterias autótrofas quimiosintéticas. Las bacterias autótrofas fotosintéticas son aquellas que necesitan la luz para convertir la materia inorgánica, transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Mientras que la quimiosintética emplean la energía de determinados compuestos químicos para poder transformar la materia inorgánica en materia orgánica. La diferencia, entonces, entre un autótrofo fotosintético, luz, y un quimiosintético, sustancio químico, para convertir materia inorgánica en materia orgánica. Y después, como dije, aparte de las bacterias autótrofas, tenéis las bacterias que son heterofas. Estas no son capaces de formar materia orgánica. Entonces, por lo tanto, van a necesitar de otro individuo para poder adquirirla. O de otro medio. Entonces, aquí tendremos los tres tipos de relación que se pueden establecer entre un ser vivo y otro medio ambiente, que son seres saprófitos, simbióticos, o parasitismo. Un ser heterótrofo saprófito es aquel que vive sobre materia orgánica en descomposición y se aprovecha de esa materia orgánica y la recoge para él. Un ser heterótrofo simbiótico es aquel que vive, como ya es la palabra, en simbiosis con otro, no se hacen daño mutuamente. Uno recibe un beneficio y al otro individuo le da igual que ese individuo esté en simbiosis con él. Y una relación de parasitismo es aquella en la cual un individuo se beneficia de otro, pero provocándole un daño, provocándole un mal. Como vemos, entonces, en todas las eubacterias, en todo el grupo hay una enorme variedad de ellas. Hemos visto los diferentes tipos en cuanto a su metabolismo, en cuanto a la forma de obtener la materia orgánica. Y esto hace que estas bacterias estén presentes o tengan un papel fundamental en el equilibrio ecológico. Por todos los muchos ciclos, por todos los ciclos bioquímicos, se encuentran de alguna manera regulados o intervienen eubacterias. Bueno, entonces, una vez que están definidas, que están definidas lo que son las eubacterias y lo que son las arqueobacterias, acordémonos, las arqueobacterias, aquellas que viven en condiciones muy extremas, las eubacterias, el resto. Vamos, entonces, a clasificar las bacterias en cuanto a su forma. Son varias las formas tipo que vamos a encontrar o que podemos tener durante una bacteria. Que son, vamos a hablar de los focos, vamos a hablar de los rocilos, vamos a hablar de los espirilos y vamos a hablar de los vidrios. ¿De acuerdo? Son las cuatro formas en las cuales puede adoptar una boca. Bien, ¿qué son los cocos? Los cocos son bacterias redondeadas, bacterias redondas, como bolas, como esferas. Aquí tenemos en la figura, tenemos claramente como un coco. ¿Lo que es un coco? Una bola, una bola, pues, esférica. Y ahora, en función de cómo esa bola se encuentra agrupada, de cómo ese coco se encuentra agrupado, podemos, a su vez, tener diferentes tipos, ¿no? Podemos hablar, si la agrupación es de dos cocos, de dos esferas, dos bolas, hablaremos de diplococos, ¿vale? Un tipo característico de, ya veremos que en esta figura podéis ver lo que son los diplococos. Otras veces, se encuentran en forma de racimo, ¿eh? O cadenas, más que racimo, cadenas. Cadenas de esferas, cadenas de cocos, ¿no? En este caso, estaremos hablando, por ejemplo, del género estreptococo, ¿vale? Otras veces, nos aparecen como racimos. Es decir, los cocos aparecen como si fuese un racimo de uvas, ¿vale? Estaríamos hablando de los estafilococos, ¿vale? O incluso, pueden llegar a formar masas, auténticas masas cúbicas, ¿no? En este caso, hablaríamos de saracinas. Entonces, los cocos, como digo, características fundamentales, que son tres esferas, son bolas. Ahora, ¿cómo pueden aparecer en la naturaleza? Bien, pueden aparecer, primero, aislados. No sé si lo dije antes. Pueden aparecer estos. En el segundo punto, ¿cómo pueden aparecer? Ahora, bueno, pues, se pueden haber de dos en dos. Entonces, en este caso, hablaríamos de diplococos. Se pueden asociar como cadenas arrosariadas. Es decir, formando como las cadenas de un rosario. Estaremos hablando, por ejemplo, del género estreptococo. Pueden aparecer formando racimos, ¿vale? Pues, un racimo de uvas. En este caso, estaríamos hablando de los estafilococos. O bien, pueden aparecer como masas cúbicas. En este caso, hablaríamos de saracinas, ¿vale? En este tipo de bacterias, bueno, ya, para terminar, hablar de los cocos. Es decir que la superficie, o la relación, mejor dicho, la relación superficie-volumen es muy pequeña, ¿vale? Son bacterias que tienen muy poca, muy poca relación con el exterior. Muy resistentes, muy resistentes. Y la vía de transmisión, básicamente, es oral. Es por el aire, ¿vale? Son muy exigentes con el medio de cultivo. Y muy pequeñas. Es decir, si se quieren desarrollar en litro, como veremos después. Es decir, en el laboratorio, en el medio de cultivo. Las condiciones que ponen estas bacterias para su desarrollo son altas. Ejemplos que tenemos de estas bacterias, de estos cocos, que suelen ser patógenos, desde luego. Pues, aquí tenemos el género estreptococo y el género estafilococo. Y, como digo, en la figura, aquí lo tenemos. Bien, el siguiente tipo, en cuanto a su forma, la forma de transitar las bacterias, serían los vacilos. Los vacilos son como bastones, ¿vale? Lo tenemos, aquí tenéis en la figura, lo que serían los vacilos. Veis que la forma ya es completamente distinta a la forma del coco. Aquí estamos hablando de alargadas, en vez de estructuras redondas. Por lo tanto, la primera diferencia con respecto al coco, era que, si bien el coco tenía una relación superficie-volumen pequeña, el vacilo va a tener una superficie-volumen mucho más alta, ¿vale? Ya no son tan resistentes, ¿sí? Resistentes al medio, como era el caso de los cocos. Obtienen nutrientes con mucha mayor facilidad que, en el caso de los cocos. No son, por lo tanto, tan exigentes y pueden vivir en lugares muy variados, ¿sí? Pueden vivir en agua, pueden incluso desarrollarse en vías urinarias. Es decir, las condiciones de exigencia no son tan altas como podría ser en el caso de los cocos. Aquí, géneros que son capaces de desarrollarse en condiciones muy precarias y que, con un poder patógeno importante, aquí tenemos los géneros vacillus, por ejemplo, o tenemos el género costridio, ¿vale? La definición al grupo de los vacilos. O sea, ya hemos visto los cocos, hemos visto los vacilos, y vamos ya con el siguiente grupo, que son los espirilos, ¿vale? Los espirilos tienen forma de hélice o espiral, ¿vale? Las espiroquetas tienen un aspecto similar, pero la espiral es mucho más acusada en el caso del espíritu, ¿vale? Lo que es el espirilo y la espiroqueta, ambas son de forma helicoidal, pero, en el caso de las espiroquetas, tienen una espiral mucho más acusada. Son capaces de moverse los espirilos en medios viscosos y avanzan siguiendo el movimiento del tornillo, ¿vale? Su diámetro es muy pequeño, y aquí ejemplo típico de espirilo tenemos el agente que causa la sífilis, que es el problema pálido, ¿vale? Son mucho más sensibles a las condiciones ambientales que los vacilos, ¿vale? Y la forma de transmisión es vía sexual. O también pueden hacerlo mediante un vector, es decir, un vector, sabemos que es aquel elemento que se encarga de transmitir un agente de un lugar A a un lugar B, de un ser A a un ser A, ¿de acuerdo? Y, en este caso, el vector suele ser el artrópolo, ¿de acuerdo? Y, por último, tenemos los vibrios. Los vibrios son muy cortos, son curvados, tienen forma de coma, y, por ejemplo característico, aquí podríamos hablar del vibrio coreano. Bueno, hemos visto, entonces, en esta lección, bueno, aquí tenemos en este dibujo, tenemos un, como podéis ver, un ejemplo de cada uno de los elementos que hemos visto. Ahí tenéis los cocos, ahí tenéis los diplococos, aquí podemos ver las cadenas rosariadas, aquí podemos ver los vacíos, aquí podemos ver las estiroquetas, aquí podemos ver los vibrios, ¿vale? Entonces, como decía, en esta lección hemos visto lo que es la clasificación de las bacterias, hemos visto, no nos hemos metido en la estructura, eso lo veremos en la siguiente lección. Hemos visto que la clasificación puede hacerse en arqueobacterias y eubacterias, ¿vale? Sí. Sí. Sí.